Me siento muy halagado de ser designado el microempresario del año. Yo pienso que el esfuerzo que hemos puesto, mi equipo de trabajo, yo pienso que merece también ese beneficio también del premio. O sea, el premio no es mío, es de mi equipo completo. Es un sueño que yo tengo que se vuelva a reactivar el turismo Tijuana-San Diego, porque me tocó vivirlo. Yo es un sueño que estoy tratando de poner mi granito de arena para poder reactivar esto. Así, pase lo que pase. Me he tropezado con muchas cosas, las regulaciones de ambos países no es fácil, pero si las cosas fueran fáciles, señores, pues aquí estamos.